El IBEX 35 ha perdido los 10.400 puntos después de cerrar con una caída del 1,33% debido al mal comportamiento de Banco Popular, que se ha dejado más de un 10% el día en el que ha informado de una corrección en sus cuentas de 2016, así como de la dimisión de su consejero delegado Pedro Larena. Aparte de Popular, esta sesión no ha sido buena para ninguno de los bancos que cotizan en el IBEX 35. Así, Banco Sabadell, BBVA y CaixaBank han cerrado con una caída de más de un 2%. Por su parte, Banco Santander y Banquia han cerrado con caídas de más del 1%. En el otro lado, en el lado de las ganancias, Gamesa ha sido quien ha liderado los avances con una subida del 1,26%, seguido de Aena, que se ha revalorizado más de un 1%. La semana llega cargada de citas importantes como la Junta de Accionistas del Banco Santander o la salida a bolsa de Gestam, la tercera salida a bolsa de lo que llevamos de año. Además, se publicarán las actas de la FED de la última reunión. Por cierto, Wall Street cotiza con caídas después de cerrar un muy buen trimestre. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.